El albergue La Casa de Darinca para Niñas y Niños con Cáncer es una realidad tras su inauguración en la calle Sierra Nevada en el número 1010 en la Colonia Independencia y que suman tres albergues más de Nariz Rojace. El gobernador de Jalisco, Enric Alfaro Ramírez, detalló que esto fue posible con apoyo de la población, empresarios y personajes públicos. Cada organización, cada voluntad que se sumó y que confió, cada mamá, cada papá que nos dio también un voto de confianza para poder enfrentar la adversidad y para trabajar juntos, es una historia de lucha colectiva. Cada empresario que puso su granito de arena, algunos granotes de arena, cada personaje público que levantó la voz para que sonara como lo hizo Saúl. El nuevo albergue La Casa de Darinca lleva el nombre para recordar a una niña que luchó hasta el último momento contra el cáncer. Recordó el presidente Nariz Roja, Alejandro Barbosa. Para que esta casa sucediera, literalmente fue un milagro. Previo a la partida de Darinca, Susi y Paco, que están aquí presentes, papis de Darinca, me comentaron que Darinca hizo una petición muy particular. No me olviden, tengo miedo a que me olviden. Y como saben, soy medio de lengua larga y le dije, va, vamos haciendo algo para que la gente no olvide Darinca. Vamos construyendo un albergue y vamos poniéndole su nombre. Este albergue cuenta con 15 camas, comedor y un espacio para que los pacientes infantiles con cáncer puedan estudiar. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.